Me voy para no volver Me voy para no volver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Tal vez siendo me hallaré Tal vez siendo me hallaré El amor y la esperanza Que a tu lado me encontré El amor y la esperanza Que a tu lado me encontré Al otro lado del río me iré Te juro mi vida que no volveré Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Me voy para no volver Me voy para no volver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Tal vez siendo me hallaré Tal vez siendo me hallaré Tal vez siendo me hallaré El amor y la esperanza Que a tu lado me encontré El amor y la esperanza Que a tu lado me encontré Al otro lado del río Al otro lado del río Me iré Te juro mi vida que no volveré Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Me iré Te juro mi vida que no volveré Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver